Déjenme compartir esta imagen de lo que ha dicho tanto primero el propio Ricardo Salinas Pliego en una respuesta que me parece que es tal vez la más destemplada o la más agresiva respecto a López Obrador en este cortejo mutuo que tienen del amigo y el gran amigo. Es la primera vez que lo llama directamente gobernícola y mentiroso. Gobernícola mentiroso es la primera ocasión. Siempre ha habido un siempre un juego de palabras, una de cierto manejo de apariencias. Pero mira, aquí dice AMLO, fiel a su característica de gobernícola mentiroso, dice que yo no permito la libertad de expresión de los conductores de Azteca. Da pena verlo mentir de frente y en público. Ni AMLO ni el bañagatos de Jesús R. Cuevas le hacen honor a la investidura profesional. Y la lealtad a ciegas, entre comillas, que AMLO le exige a sus colaboradores en nuestra filosofía de contratación y trabajo simplemente no existe. Nosotros en Grupo Salinas somos hombres libres y actuamos por convicción personal y no por instrucciones de arriba. Vámonos a trabajar pues que estos gobernícolas no se mantienen solos y les gusta mucho vivir bien del dinero de la gente. Recordemos que en una entrevista con Adela Micha, el propio Salinas Pliego dijo que había una línea y había instrucción y que al que no le gustara, ahí estaba la puerta de salida. O sea, que no había ninguna contemplación en ese sentido. Pero luego publicó este otro tuit que vamos o mensaje o posteo en X que ahora vamos a compartir en el cual habla. Primero, Ricardo Salinas Pliego le dice, los vas a hacer llorar, Javier. Quieren que los dejes, que roben y se vayan. Estos no son corres y te vas, son robas y te vas. Saludos y a seguir haciendo la verdad. Y luego esta respuesta de Javier Alatorre que pues ahora sí que 30 años de estar en la pantalla de Televisión Azteca te contemplan, Javier, que dice, ah, por cierto, yo me me mando solo. Repetido el yo me me. Yo me me mando solo. Saludos a mis amigos. Bueno, ¿qué opinas, Arturo Cano? Yo soy un meme que se manda solo. Yo meme, sí, yo meme le está conversando. Yo meme, me mando todo. Sí, sí, sí. Ha logrado tartamudear un tuit. Sí, es un logro. Mira, Julio, son tantos años de andar en esto del periodismo, tantos colegas de todos los medios con los que uno ha convivido. Son tantas historias que uno ha escuchado sobre el comportamiento de los dueños o directivos de los medios de comunicación. Por ejemplo, en esas largas horas que uno pasa esperando, a veces por las películas, por el cine, se tiene la idea de que el reportero se la pasa la vida en una batalla permanente de adrenalina. Y no es cierto. A veces hay largas horas de espera. Imagínense ustedes esperar un resultado electoral en una oficina del Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues en todo lo que queda es ponerse a leer. Ahora tenemos teléfonos para leer o conversar o charlar con los colegas, con los compañeros que uno se toca ahí. Entonces, a lo largo de muchísimos años he escuchado muchas historias truculentas de directivos de muchos medios. Pero si algo ha sido persistente en el tiempo, de parte de los colegas que han trabajado para TV Azteca, pues ha sido lo que el presidente llama, viene del lineazo, del lineazo. Y en este caso el lineazo no es, a veces, ni siquiera de los directivos de TV Azteca, sino del dueño mismo, que por correo electrónico ordena a quién no se debe entrevistar o qué se tiene que preguntar o cómo se debe golpear a alguien. Entonces, bueno, eso de que la libertad... Por supuesto que hay colegas que ahí dentro y en muchos otros medios, pues dan sus batallas personales, internas, por mantener cierto espacio de libertad, por poder decir sus opiniones. Pero, digamos, si aceptáramos por un segundo el término de gobernícola, Salinas Pliego sería el espejo en el lado empresarial, el que se comporta, pues sí, como un ergúmeno, que durante la pandemia, no se nos olvide, obligó a los empleados de Electra y de todas sus empresas a seguir trabajando y a seguir haciendo campañas que implicaban contacto directo con el público. En fin, ese es el tipo de personaje. Pero lo que tenemos es este mensaje luego de una referencia en la matutina donde otra vez el presidente habla de su amigo Javier de la Torre. Buena persona, dice que es. Es buena persona. Entonces, ahí sí no hay chayoteros, infectos y ta, ta, ta. Esa es una de las honrosas excepciones, quiero suponer. No son pasquines ni eso, ¿no? Tomemos ese modelo. Ese es el tipo de trato que se le da a los voceros o figuras o movimientos o grupos de la derecha y que luego reciben una respuesta como la que está recibiendo Pedro Sánchez, el presidente de España. que acaba de renunciar, que el lunes informa si renuncia o no por una combinación de paparruchas y guerra judicial en contra de su esposa, promovida por una organización de la ultraderecha. Bueno, ¿qué nos falta para ver algo así aquí? Si ya están ahí la combinación de medios, los, bueno, están acusando a la esposa de Pedro Sánchez a partir de pura fake news, ¿no? Sería la primera vez que las paparruchas ganan o tumban a un presidente. Daniela Barragán, ¿qué opinas de este tema, del yo meme, de los amigos televisivos del poder y del talante que está asumiendo Ricardo Salinas Pliego, cada vez más flamígero o más confrontacional directamente respecto al presidente López Obrador? Daniela. Bueno, pues, de A la Torre, híjole, yo lo ligo siempre con las peores referencias. Yo solamente sé que es periodista porque desde que tengo memoria lo veo o lo veíamos en la noche dando noticias, o sea, pero de ahí aún fuera no sé por qué otra razón ese señor se ganó ese lugar y por lo tanto yo podría concluir que es porque es una pieza muy cómoda para ese emporio de Ricardo Salinas Pliego. Honestamente, o sea, antes pues todos lo padecimos o veíamos el noticiero de la noche de Televisa o ya el de TV Azteca y ese señor siempre ha estado ahí, o sea, intocable, aparte creo que físicamente ni cambia. En fin, o sea, simplemente es como el señor de la noche que siempre está ahí porque méritos solamente lo sabrá, pero pues es también además un hombre pues que no resalta por absolutamente nada, simplemente es el señor del noticiero de la noche y bueno, ya ni para un tuit bien escrito, ¿no? En un momento en el que estaba en el centro del asunto. Y sobre Ricardo Salinas Pliego, pues es también un problema que se dejó avanzar mucho con estos buenos, exagerados buenos tratos como ya lo apuntaba bien Arturo Cano que es de, no, 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 es mi amigo, no, 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 es buena persona, no, 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 Alatorre también es mi amigo. O sea, sí hubo esa intención del presidente López Obrador de tratarlos excesivamente bien a los dos y es algo que le está saliendo muy caro, ¿no? O sea, todo el chistecito de los libros de texto gratuitos fue auspiciado por TV Azteca, fue auspiciado por Alatorre y los otros Alatorres que están en los otros programas que por cierto también, si sabemos de los noticieros de TV Azteca es por los recortes que se hacen virales en otras redes sociales exhibiéndolos como ridículos e ignorantes otro señor, otro conductor de un noticiero, un señor explicándole a las mujeres sobre menstruación, ¿no? O sea, a ese grado estamos hablando del contenido de TV Azteca entonces, pues bueno, creo que es un problema que el propio presidente ayudó a crecer con esos buenos tratos con tratarlos muy suavecito de no pasa nada, son mis amigos no pasa nada, ahí está también sí, la publicidad oficial sí se redujo, pero ahí está en los primeros lugares para TV Azteca sin ningún problema pues ahorita está ahí la conclusión cuando ya es el enojo de la gente el que ya tampoco le permite, decía el presidente López Obrador o seguir sosteniendo esa bromita de que son amigos ya la gente es la que está enojada con TV Azteca ya ubica perfectamente el problema con Ricardo Salinas Pliego apenas hace unas dos semanas se dio a conocer de cómo y lo hemos hablado aquí también el Banco Azteca está emprendiendo campañas para pues decir vengan, metan su dinero, o sea, porque obviamente están sintiendo el resentimiento de la gente y para colmo, y eso generó mucho malestar incluso también Paco Cruz lo abordó muy bien en su programa de aquí de Astillero en uno de los episodios sobre el contrato que le da Delfín, el gobierno de Delfina Gómez a Total Play, o sea, ya todo esto con Ricardo Salinas Pliego genera un escosor bárbaro que pues nos vamos a esperar simplemente y eso es muy desafortunado a lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando ya honestamente ya tendríamos que estar hablando del tema de la revisión de las concesiones o sea, esa vía donde ha sobrevivido a la torre los otros a la torre, o sea, son bienes públicos entonces yo creo que ya el debate tendría que ir hacia allá el enojo de la gente es tanto y por último, pues Salinas Pliego podrá tomarse las fotos que quiera en un avión o en donde quiera pero no hay que bajarlo de deudor eso es, podrá verse lo más elegante pero es un deudor y debe pagar Bien, Daniela, gracias Federico Bonazo, ¿qué opinas sobre este tema? Televisión Azteca, Salinas Pliego y ya palabras muy directas Gobiernicola, mentiroso diciéndole al presidente López Obrador Federico Bueno, poco puedo agregar a lo que ya muy bien dijeron Arturo y Dani es un actor cada vez más político Salinas Pliego Yo nunca, y perdón si lo repito lo he dicho ya en otros programas de Astillero olvidaré la intervención de Alatorre durante la pandemia que era casi para presentar una demanda de orden penal porque el mensaje contradiciendo las indicaciones del responsable de la pandemia Hugo López-Gatell o sea, mientras el gobierno decía quédate en casa, usa el cubrebocas porque es mentira que no lo dijeron quizás tardaron un poco pero lo dijeron usa el cubrebocas quédate en casa en la medida de lo posible evita los lugares concurridos el otro decía salgan no le hagan caso a López-Gatell es un desacato a una instrucción directa que también cuesta vidas ahora se señala a López-Gatell y a Alatorre se lo deja pasar por parte de una derecha que hace un uso político de lo que fue la pandemia me resulta infame desde el punto de vista moral infame Salinas Leo es el anarcocapitalista vernáculo el que nos toca a nosotros no hay un solo anarcocapitalista que me resulte simpático al menos a mí es el que le toca a México no creo que le dé para él candidatearse en el 30 pero me parece que es una que va a construir un espacio político y que es el que protege esa ideología es una ideología que se ha instalado hoy en el mundo y que usa como estrategias de propaganda una de las herramientas que usa es el estigma Millet inventó la casta Trump habló del hombre de los migrantes y este hombre Salinas P usa gobernícolas que denota su infantilismo he dicho esto con sumo respeto a la sección a la sector infantil de la población es decir gobernícolas es como de cómic chafa lo de gobernícolas pero es el estigma que este hombre con dentro de sus capacidades intelectuales ha escogido que acaso no sea de él no sé dónde venga pero lo usa para estigmatizar a la clase política se lo había hasta el momento evitado al presidente ya se lo colocó al presidente en esta relación que de entrada vimos o sea muchos anticipamos que se iba a romper era un elástico que era imposible que no se rompiera porque representan dos polos ideológicos distintos López Obrador piensa que la redistribución de la riqueza debe ser uno de los programas centrales de cualquier gobierno y el otro piensa que los gobernícolas regalan el dinero que él produce que él tiene derecho como filántropo a regalar estos sorteos humillantes para quien recibe el carro sorteado la casa sorteada la alberquita sorteada por salinas pliego pero por otro lado se niega a pagar impuestos es un hombre que crece en la escena política no sabemos para cuánto le va a dar pero considero que se está construyendo un espacio ideológico que representa pues para mí lo peor del mundo que se nos propone es el mundo de Bolsonaro es el mundo de Trump es el mundo de Bukele es el mundo de Milley es el mundo de las fake news que pueden atacar hoy a la esposa del presidente en España es el mundo siniestro de la posverdad en fin también el presidente le dio a la Secretaría de Educación Pública al comenzar el sexenio a esta coalición política así que tenemos que hacernos cargo todos de nuestras maniobras y decisiones en la vida y en la política no pues ya nada más para seguir con este tema de este patán con dinero que quiera ser política pues tendría que comenzar por algún acto de concurrencia por ejemplo renunciar al Consejo Asesor Empresarial del presidente si opina o si puede sostener como lo ha escrito que el presidente es un gobernícola mentidoso que hace entonces en el Consejo Empresarial es indignante pues ahora que recuerda Federico el caso de Alatorre y su papel en la pandemia me hizo recordar una frase que algunos atribuyen al doctor Kumate que fue secretario de salud y que decía la única dictadura que admiten los pueblos democráticos es la dictadura sanitaria eso y la campaña que le hació Salinas Pliego durante la pandemia demuestra el carácter profundamente antidemocrático de este de este personaje que juega a la política así como juega golfo o juega con su dinero ¿no? quiere simplemente divertirse y para eso encuentra patiños con los que fue a Sinaloa y recientemente a hacer declaraciones de asimbrar la idea de que puede haber por ahí un proyecto sí con Manuel Cloutier con Neto Coppel el que estuvo en contra de la música de bandas allá en Mazatlán en Mazatlán les preguntaba yo si ese Coppel era de los Coppel ultramillonarios de la tienda y me dijeron no me decía una persona muy informada allá en Mazatlán no hombre es que el Coppel original tuvo un montón de hijos con muchísimas mujeres entonces hay muchos Coppel este turno de los no tan ricos si no es no es de los meros Coppel de los meros meros ricos